En el almacén del Sol, de Doña María y de Carlos Ronco, quien vivía a solo 50 metros de la sede social, ubicada en la calle San Martín 715. Fue frente a un aljibe, en el solar natal de un inmueble de la calle San Martín y Chile, donde ahora funciona una agencia de lotería. Allí, un grupo de entusiastas jóvenes pretendían darles vida a una idea que les rondaba por sus cabezas. No era otra que la de formar un club donde poder practicar el deporte más importante de la Argentina. Hubo tres propuestas para denominar a la institución que estaban haciendo. Juventud Libre y Unión Cambaceres habían sido las iniciales, hasta que surgió el de Defensores de Cambaceres, que fue propuesto por Juan Ronco. Los participantes de la reunión decidieron apoyarlo por su identificación con el barrio que los cobró. Algunos familiares entre sí fueron quienes dieron impulso a la nueva institución y los que participaron de la primera reunión fundacional. Son los denominados socios fundadores quienes llevaron a cabo el primer paso de esta entidad hoy centenaria. El recuerdo para Fortunato Amigorena, Luis Castelo, Juan de Jesús, Orlando Fernández, Luis Ifran, Luis López, Rómulo Martineto, Antonio Pinini, Enrique Pinini, Enrique Riché, Ernesto Roca, Carlos Ronco, Juan Ronco, Adolfo Rosales, Lucas Sabio, Enrique Taravini, Roberto Sabio, José Ustuno y Marcelo Taravini. El primer paso estaba dado. Ya estaba constituido Defensores de Cambaceres. Ahora había que buscar el color de la camiseta. La elección no fue complicada y hubo un rápido acuerdo cuando Rómulo Martineto propuso el color rojo inspirado en Independiente de Avellaneda. De esta forma se compraron unas camisetas parecidas con cuello y bolsillos y una línea finita blanca.